5 kilómetros para la meta Exactamente, y esos 5 kilómetros se los va a tragar en ascenso, partes en ascenso el corredor colombiano que venía de ocupar el puesto número 27 en la clasificación general individual tuvo problemas de algunas ampollas en el pie derecho aquí están los persecutores, es una banda muy fuerte Leacaballi va Popovic, va Contador, va Alejandro Valverde el colombiano viene solo, él hace 50, más de 50 kilómetros La Fuga la protagonizó antes del Galivier, parece una moto, ¿no? Muy bien cortando la curva, el corredor va por el centro de la vía hace el corte diagonal, buscando el carril izquierdo y de atrás se van acercando, miren la diferencia, ya va en apenas 54 segundos 54 segundos y queda 12 kilómetros, 100 metros para terminar el corredor de Ramiriquí y empieza el ascenso último para llevarse la victoria número 13 del Tour de Francia para los colombianos imagen imborrable, apenas entran al último kilómetro los que lo persiguen ve usted, y va al baño trabajando la gente del Saunier Duval pero el colombiano dice, ni para atrás voy a mirar, como decía la voz pues sí señores, aquí empieza el dancé, a moverse a la izquierda, a la derecha él se para, se levanta, se para, se levanta para tratar de arrimarse lo más pronto posible a la línea de sentencia donde hace ya algunos años Santiago Botero también pasó primero hizo sonar el himno de Colombia, creo que ya se lo saben allá de memoria celebra el colombiano, brazos arriba, gana la etapa estrella del Tour de Francia en los Alpes y no hay nada que hacer, tiene una pinta enorme, figura sobre la bicicleta